En cadena nacional, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, informó que por disposición del presidente de la República, Sebastián Piñera, la localidad de Puerto Williams entraba en cuarentena total obligatoria, luego de que varias personas tuvieron contacto con un residente del poblado que, a pesar de estar asintomático, dio positivo en el examen de COVID-19. Esta información fue corroborada también por el mismo intendente Magallanes, quien se refirió a las medidas adoptadas en las últimas horas. Se declaró una cuarentena total para la isla Navarino, para la comuna de Puerto Williams. Esta cuarentena total no significa que solamente van a poder acceder a la isla los suministros, para decir que está abierto para que lleguen los alimentos, medicamentos y otras necesidades básicas para que las personas en la isla puedan seguir funcionando. El intendente también explicó que a raíz de las últimas medidas es que se endurecerá la aduana sanitaria marítima a fin de evitar que siga propagándose el virus por toda la zona. Se va a implementar el decer la aduana marítima o sanitaria que existía, que se llamó la aduana marítima, en el estrecho Magallanes. ¿Qué quiere decir eso? En el cruce de primera costura, aquí en tres fuentes, van a ser todos los pasajeros chequeados rigurosamente antes de embarcarse con cualquiera de los destinos. En estricto rigor, esta cuarentena total para Williams significa que nadie entra ni sale vía aérea, marítima o terrestre, excepto las personas que transporten carga esencial, imprescindible para la localidad. Estas personas son choferes, tripulantes que quedarán sujetos a una estricta aduana sanitaria.